¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Bueno, Pitis, hoy lunes, después de este fin de... ¡Qué bien nos lo hemos pasado, Pitis! Espero que vosotros también viéndolo. Y nada, aquí estoy, voy a hacer faenita general. Bueno, pues sacaré el polvo, tengo muchas lavadoras que hacer y ya no sé, es que se me han juntado pues un montón de... Yo creo que tres o cuatro lavadoras tengo, pero que ya no es del fin de, sino... A ver, que igual el viernes no hice... Sí, yo es que tengo que hacer día sí, día no, solamente que un día no lo haga, más lo del fin, de que me he traído las sábanas también de hippie y todo, pues ya se acumulan un montón. Mirad, os voy a enseñar que acaban de entrar los niños del patio. Y como lo tiran, tiran comida y eso, pues mirad, mirad. Las gaviotas hacen guardia, Pitis, ¿vale? Mirad, mirad, hacen guardia. Y entonces me voy para adentro, porque si no me van a hacer copyright, ahora tienen música. Pues hacen guardia y cuando los niños ya se han ido para adentro, como es ahora, es que ahora hay dos aquí, pero es que por el cielo vais, o sea, se ve que van volando. Y entonces bajan y comen todo lo que se han dejado en el patio. Pero es una pasada, o sea, es que es una pasada. Ahora tengo cinco o seis volando por aquí, pero las tías hacen guardia. O sea, cuando los niños están, ellas ya están esperando que se vayan, qué fuerte. Pues nada, Pitis, hoy es un día de tareas. He ido a Lidl ya, sí. Cuando he sacado a Chispa me he ido a Lidl, porque hoy sacaban un cepillo iónico. Quiero probarlo. Quiero probarlo porque yo ya sé que no me va a quedar el pelo liso, como cuando voy a la pelu o cuando yo me lo hago con plancha. Pero yo lo que quiero, para pasarme la plancha el pelo tiene que estar seco. Entonces en lugar de secármelo como me lo hago cuando me lo aliso, que es secarme con el secador así. Y entonces con la plancha, venga, mechón por mechón y tal, yo creo que si este me lo deja liso, aunque me lo deje alborotado, pero me lo deje liso, luego con la plancha solamente es darle aquello, no tan a profundidad como cuando lo hago así. No sé si me he explicado. Bueno, total, que me he ido a Lidl porque salía hoy. Bueno, pues había todo menos este cepillo. Y le he dicho a una chica, dice, a ver, mira la revista, dice, que no sea que solamente está online. Entonces voy a llamar atención al cliente, me ha dicho que llame atención al cliente, y si está solo online o está en otra tienda, que diga que me lo traigan a esta, la mía. Y ya está. Y es que quiero probarlo, pities, porque me ahorraría mucho a la hora de alisármelo, y quiero probarlo. Y ya está. Pues nada, voy a llamar atención al cliente. Si tu consulta está relacionada con la entrega de tu pedido, pulsa uno. Para otras consultas, mantente a la espera. Hola, buenos días. Mira, a ver, hoy salía de oferta el cepillo iónico. Vale, pero esto solamente es online o es en tienda también? Eva. Sí. A ver, mira, llamo de Barcelona, y es de la tienda de, a ver, como te lo digo, no sé el número, del paseo Maragay. No, no, es que he ido y no lo tienen. Vale. Sí. Sí. Pero es, pero es tan... Vale, entonces... A ver, me han dicho, me han dicho en tienda que si llamo aquí me lo podéis traer a mi tienda. Vale. Sí. Y entonces no se sabe cuándo va a estar. Pero a tienda. A la tienda. Vale. Vale. Vale, vale, perfecto. Pues venga, gracias. No, no, ya está. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Pues nada, Pitis, que es, es que yo, de verdad, eh, o sea, había todo, 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 o sea, los secadores que han salido hoy, todo, todo lo que ha salido hoy, estaba, vale, menos esto. Entonces, he llamado la atención al cliente, que primero han sido un poco pesados, porque te empiezan a hablar y no te dejan ni hablar para decir lo que quieres, pero bueno, luego ya, que nada, que hay un problema de suministro, o sea, no ha llegado a ninguna tienda, entonces, pues nada, eso. O sea, no, no me lo pueden ni traer, como me ha dicho la chica de la tienda, porque es que hay problema de suministro, justo con esto. Entonces, está previsto que a lo largo de hoy tienen que llegar a las tiendas. Ya veremos. Yo, si puedo, esta tarde, si puedo, que no creo, iré. Y si no, pues mañana. Y ya está. Ya está. Bueno, me voy a poner a hacer faena. Mirad. Estos están hechos polvos. Me da cositas hasta arreglarles el sofá. Digo, bueno, pues los dejo aquí y ya será lo último que hago, porque claro, están cansaditos de este finde. Mirad cómo está la reina. Eh, está cansada. Ay, 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 ay. Y el otro caos. Pues nada, los dejo aquí tranquilitos y me voy a poner a sacar el polvo, a hacer el cuarto de baño, ta, 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 ta. Y el otro caos. Y el otro caos. Y el otro caos.